Ahí va Otamendi, la juega para el Kuti, justo en la línea central. Acompaña Messi, viene Elisandro por adentro, la pelota va para Lionel. Messi combina con Rodrigo de Paul, se la quita Blin. Blin sacándola para Bergwijn, Bergwijn que no, digo, Memphis, que tira para Bergwijn. Marca a la Argentina, muy bien, roba la pelota a Molina. Se vino por la derecha, se adelanta, muy bien Molina, muy bien Pibe, viene Nahuel. Dejándola para Messi, Messi la engancha, hizo un macramé, magnífico, lleva la pelota, viene contra el área. Ahí está el genio, tocándola para Molina, está, está, ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino Molina! Era una combinación extraordinaria. Perforó la defensa del equipo holandés para rematar sobre la salida del arquero. Con enorme oportunismo, con singular brillantez para alcanzar la escaloneta. El peldaño inicial para una victoria que lo ponga en las semifinales del campeonato del mundo. Una jugada extraordinaria en el final, que permitió con el pase de Lionel, la llegada a fondo de este equipo argentino que había hecho un poquito mejor las cosas. Y que ahora, en el cuento y en el talento enorme de Messi, dispara la pelota justo para Molina, para que la carrera toque sobre la salida del arquero. ¡Argentina 1-0! ¡Argentina 1-0! ¡Holanda 0-0! ¡Genio! Messi un maestro para habilitar a un Molina que se vistió de definidor. ¡Gana Argentina 1-0! Y que además tiene la función Molina de ir sobre Blind y trabajar sobre la banda derecha. Y acá encontró combinación con el que más sabe, con Messi, para sacar la única diferencia del partido a favor de la selección argentina. Dominando la situación. Está pidiéndole el Kuti Romero que se queda más adelante que Molina. Molina camina, los holandeses miran nada más y ahora sí. Molina por bajo lo va dando para Enzo Fernández. Enzo tiene que tocar para Messi, no lo vio a tiempo. Sigue Enzo. Enzo la pone de nuevo a la entrada de Molina y surge Virgil. Pegándole violentamente para cualquier lado. Saca de costado. Argentino tiene que hacerlo el Kuti Romero. Se adelanta también Molina. ¡Viene Kuti! Sorprendió con el pase para McAllister. Miró para atrás, no había nadie. Se viene McAllister. Juega en retroceso con Acuña. Acuña que va al ataque. Se viene Acuña buscando la raya de fondo. ¡Escampó! ¡Enganchó! ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal sí señor! ¡Penal contra Acuña! Lo enganchó claramente Timer. Al cruzarse con él. Genialidad de Acuña en el enganche. Lleva la pelota, lo marca Danfriere. Con Timer y es Danfriere el que finalmente lo engancha. Nada para protestar. Tenar le arrastró el pie. Ustedes me corregirán si es necesario. Y Messi tiene la posibilidad de poner definitivamente tranquilidad en el partido y hacer que la Argentina sea semifinalista del campeonato del mundo. El árbitro está chequeando si fue penal o no fue penal. Vi penal desde aquí en el enganche. Creo que antes que el propio árbitro lo marcara. Viene el juez hacia donde está Messi conversando con el arquero que seguramente quiere transmitirle a Messi algo que lo ponga nervioso. ¡Ja, ja, ja! Penal que tiene que rematar Lionel. Enorme es el arquero holandés. Todo verde ahí. Será una estatua cuando Messi toque la pelota. Ahí va a ir Lionel. Hágales el cuento de Oriente. Ahí va a ir a jugar la pelota. Messi va a frotar la lámpara de Aladino. Ahí va a pegarle Lionel. Abriendo el pie a la derecha del arquero o cruzando el remate de Zurda. Ahora, piense usted maestro, piense por nosotros. El árbitro todavía no está ubicado. Tiene que pasar frente a los jugadores para recordarles que no pueden invadir y todo aquello. Se ponen pesados los árbitros cuando uno tiene tanta expectativa. Le va a pegar Messi, la zurda infinita del fútbol argentino. Tratando de definir la noche. Procurando que ahora sí la Argentina sea semifinalista. ¡Va Lionel! ¡Va Lionel! ¡Gol! ¡Argentino! ¡El Mesías! ¡Dios es Maradona! ¡El Mesías es Lionel! Este grito argentino en el desierto de Catar es un grito para siempre, un momento inolvidable. Ahí fue Lionel Messi. Frotó la lámpara y su remate cruzó a media altura. Rasgó la noche de Cértica de Catar para convertirse en el segundo gol. Y en la semicerteza de la victoria que coloca la Argentina en semifinales del campeonato del mundo. Justa, elocuente, magnífica, indiscutible imposición de la Argentina frente a Holanda. ¡Argentina 2! ¡Holanda 0! Messi hizo la pausa de los maestros para después colocar el zurdazo cruzado al caño izquierdo del arquero. No caer para que Argentina sea este grito extraordinario que se cuelga de la luna de Catar en un festejo sublime que se esparce por el mundo. ¿Qué dicen los argentinos? Los argentinos están en las semifinales del campeonato del mundo. Un momentito, no tanta risa. Ahí sale el Dibu Martínez a buscar una pelota increíble. Salta como un holandés que se enoja mucho el Dibu Martínez y el jugador holandés De Jong. Me parece que aunque De Jong va a buscar la pelota un tipo que está perdiendo 2 a 0, Dibu. Hay que ser un poquito más tolerante y estaba para sacar. Lo que sucede es que esto juega a favor de la tranquilidad del equipo argentino. Cuando pase todo, ¿qué ocurre acá? Hay una pelea en la... No, hay alguien que entró a la cancha y las personas de seguridad están luchando con él. Una invasión de cancha que ustedes no ven por televisión porque esto normalmente no se televisa. Lo han puesto al intruso. Esto lo ve solamente la gente que está en el estadio. Viene otro y se tira encima también. Tienen que retirar a esa persona mientras el árbitro en un costado está mostrando tarjeta amarilla a Lisandro Martínez, me parece. Ustedes dirán después. Sí, a Lisandro Martínez, Víctor Hugo y a Depay por las protestas. Lo que sucedió con el Dibu es que se enojó con De Jong porque le dejó la plancha al caer. Pero vamos hacia los penales, Víctor Hugo. Sí, en efecto, Alejandro, en efecto. Están por patear el primero, aunque te parezca mentira. Ya, va a ir Virgil, el número 4 de Holanda. Primer penal de la definición. Virgil está saltando a penitas el Dibu Martínez. Virgil, ahí va Virgil, atajó el Dibu, el Dibu Martínez. En la fuerza tremenda del Vasco a Goicochea, en las atajadas del chiquito Romero, el Dibu Martínez voló a la derecha. Huele, huele, es un boin el arquero argentino y manda la pelota afuera. Penal que va a rematar Messi ahora para la Argentina. Tiene que pegarle Lionel. Ahí va Messi, caminando con la posibilidad para el equipo argentino. El arquero viene a conversarlo otra vez un poquito. Se le rima y le entrega la pelota para mostrar confianza. Tiene que pegarle Messi, que ya remató un penal y que ya venció al arquero holandés. Vamos a ver si saca la ventaja. Tiene que pegarle Lionel. Carrera natural para pegarle de zurda. Las manos en la cintura. El árbitro que va a ver la orden. La Argentina puede sacar ventaja de un gol. Va Messi. Golazo. Golazo inmenso. La soltó como una laguna. La dejó caer como una pena. Como una gota de las que se afirman en la ventana al día que llueve. Parecía que no quería arrancar, que no quería entrar. Y de pronto la pelota dentro del arco. Una joya de ejecución de Lionel. En una final de esta característica, dice, hay que tener clase para hacer lo que hizo. Ventaja de un gol. ¿Quién va a patear ahora? Vercuiz. Sí. Tiene que pegarle Vercuiz en zurda. Va a pegarle Vercuiz. Va Vercuiz. ¡Atajó! ¡Atajó! ¡Atajó el Dibu! ¡Atajó el Dibu! ¡Las manos y la potencia del viejo Vasco! ¡Las manos y la potencia del chiquito Romero! La tremenda convicción del Dibu Martínez. ¡Atajó el Dibu Martínez! ¡Atajó el segundo penal! ¡Ahí está con los brazos arriba y el estadio que enloquece! ¡Y la justicia que entra de nuevo! ¡Ya iba la justicia del estadio! ¡Estaba como 200 metros y de repente pegó la vuelta! ¡Y viene de nuevo para ver cómo la Argentina ahora, en este remate! ¿Quién va a pegarle, Paredes? ¡Ahí está el segundo tiro para el equipo argentino! ¡Le va a pegar Leandro Paredes! ¡Argentina puede sacar ventaja de dos goles en la definición! ¡A ver que hay Dios! ¡Ahí va a ir Paredes! ¡Ahí va a ir Leandro! ¡Argentina puede sacar dos goles de ventaja! ¡Ahí va Paredes! ¡Ahí va Paredes! ¡Gol! ¡Sí que hay Dios! ¡Sí que se va a hacer justicia! ¡Dos goles de ventaja en la definición! ¡Ven y venga el abrazo! ¡Rómpanse el pecho muchachos en el abrazo! ¡Y va un jugador holandés a patear el tercer penal! ¡Sea quien sea! ¡Lo que sabemos es que en el arco está el Dibu Martínez! ¡Un Boyle volando a la pelota de palo a palo! ¡Primero a la derecha y después a la izquierda! ¡El 20, Víctor Hugo! ¡Sí! ¡El número 20! ¡El número 20, efectivamente! ¡El encargado de hacer este penal! ¡El jugador Kuknever va a jugar el penal! ¡Ahí está Kuknever colocando la pelota para pegarle de zurda! ¡Lo del Dibu Martínez ya entra en la historia! ¡Dos atajadas colosales! ¡Nada fácil ese! ¡Va a ir Kuknever! ¡Va Kuknever! ¡Va Kuknever! ¡Gol! ¡Gol de Kuknever! ¡Que se lo grita a los hinchos argentinos! ¡Tarde mi viejo! ¡Tarde! ¡Ahora! ¿Quién va a rematar para la Argentina? ¡Dos goles de ventaja! ¡Me gustaría que se meta este tercero! ¡Porque ya tuvo la Argentina dos goles arriba! ¡Quién es el que va! ¡Enzo! ¡Denme una mano desde ahí! ¡El tercer penal para el equipo argentino! ¡Va Montiel! ¡Va Montiel! ¡Va Montiel! ¡Sí, va Montiel! Montiel con el tercer penal para la Argentina. ¡Si es gol! La Argentina mantiene dos goles de ventaja y convirtiendo otro. ¡O atacando otro gana! ¡Vamos Montiel! ¡Ahí va Montiel! ¡Hágase justicia Montiel! ¡Gol! ¡Otra vez los dos goles de ventaja! Las dos atacadas del Dibu Martínez de nuestro Podem le permiten a la Argentina el sueño de ser justicia. ¡Mire qué hubo que luchare! ¡Mire que era injusto que la Argentina perdiera una definición por penales! Ahora otro penal para el equipo holandés. Si falla, la Argentina gana el partido. ¡Se ataja el Dibu! ¡El 19 de Víctor Hugo! ¡Sí, el que ha metido los dos goles! ¡Verkhorst! ¡Verkhorst! Va a pegarle Berkhorst. Ahí está el Dibu Martínez. ¡Pailoteando como un boxeador! ¡Ahí va a tirarse el Dibu Martínez otra vez! ¡Verkhorst! ¡Gol! ¡Bien pateado! Y ahora la Argentina va por la victoria. Si convierte, gana el partido. ¿Quién va, Enzo? Vamos a ver. Vamos a ver. Vino a conversarlo Danfries. Que poco hizo en el partido. No sabía que se recibía de guapo. Estimaría vino a frenarlo, a pararlo. Penal. Cuarto penal para la Argentina. Que ya convirtió tres. Y que debe rematar Enzo Fernández. Que pudo asegurar el triunfo de la Argentina en la última pelota del encuentro. Cuando la estrelló en la base del caño derecho del arco holandés. Pero los penales a veces pueden hacer justicia. Y Enzo Fernández lo va a hacer con él mismo. Y con el partido. Y con el grito estentorio, inolvidable del argentino. Escuchá de cierto. Escuchá el grito grande de una victoria argentina. Ahí va a ir Enzo Fernández. Se acomoda. Enfrenta. Va. Tira. Afuera. Muy bien. Qué pena. Qué cosa. Hay que sufrir hasta el último momento. Bueno, quedan dos situaciones. Es una definición por penales. Todo puede suceder. Ahora tienen que invocar ellos. Y no acertar la Argentina. De ahí la importancia de las dos grandes atajadas del Dibu Martínez. Pero qué cosa que nos ha dado trabajo. Poder relatarle el triunfo de la Argentina. Quién es el que patea de ellos el 9. Lucho. 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 Vamos. Se ataja el Dibu. Ganó la Argentina. Se ataja el Dibu. Ganó la Argentina. Ahí va De Jong. Se ataja el Dibu. Ganó la Argentina. Gol. Gol de Holanda. Queda un remate. Queda un tiro. Y el que va a pegarle conversado por los jugadores holandeses. ¿Quién es el que va para el Dibu Martínez. Que toma el balón que toma el balón y lo retira y le muestra la pelota y se la pone cerca de la cara al holandés. Ahí está Lautaro. Ahí está Lautaro. Ahí está Lautaro. Lautaro Martínez. Se atorolao. Va a pegarle Lautaro Martínez. Penal de la vida para Lautaro Martínez. Ahí va la Argentina para ganar como corresponde el partido. Ahí se va a adelantar Lautaro. Va a tiro. Gol. 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 La Argentina, Lautaro y victoria. Y triunfo colosal y sufrido. Pero gozado como pocas veces. Argentina. Le gana la definición por penales a Holanda. Y finalmente estamos de acuerdo con la vida y con lo que aquí ha querido. Los holandeses enloquecidos van a armar líos. Terminan ellos siendo los rioplatenses de la noche. Ahí está el lío que quiere Danfries. Y está la tranquilidad y el festejo de la Argentina. Grande y enorme. Para quedarse con un triunfo que correspondía. Argentina gana por penales lo que debió ganar en la cancha. Argentina juega la semifinales del campeonato del mundo. Y por un poquito de responsabilidad por la garganta veterana voy a terminar aquí. Porque me parece que todo está dicho en cuanto a mi tarea y serán ustedes los que tengan mucho para decir sobre las alternativas increíbles de este partido. Amigos, la seguimos en un rato quizás cuando recupere un poco el aliento y la voz argentina ha ganado por penales lo que debería ser en el partido. A los penales a veces también hacen justicia. Y esto es lo que ocurrió. Por eso los argentinos son ese apretado abrazo allá en el fondo de la olla. Allá donde cada abrazo vale la más grande alegría que muchos de estos muchachos hayan tenido en toda su vida. Y de ahí la alegría del estadio, la tremenda y justificada alegría del estadio. El último penal rematado por Lautaro Martínez maravillosamente le permitió el triunfo al equipo de Scaloni. Argentina más que Holanda en el juego y en los penales. Está bien, está bien, que sea semifinalista del campeonato del mundo. Afició el partido el nuevo Fearless Pack que presenta nuevos colores, elegantes siluetas y la última tecnología de Puma. Probá los nuevos botines de fútbol Future y Ultra que están aquí para recordarte que podés ser vos mismo. Espaldado en tu propio estilo, filosofía y libertad de juego. Conseguilos en Puma.com Lola, Limo Martínez emociona al arquero argentino. Luego de atajar dos penales se abraza con el capitán, con Leonel Messi. Lágrimas de felicidad en todo el plantel de la selección argentina. Lloran, Lisandro Martínez llora al pueblo argentino de emoción. Hay que saber sufrir, como dice el tango, para acceder a la próxima rota. La selección argentina buscará una nueva final de un mundial después de ocho años y medio. El próximo martes enfrentando a Croacia por las semifinales. Está un partido, la Argentina ha de jugar una nueva final del mundo. Hay Messi que se abraza, Lautaro Martínez que estuvo esperando este momento y logró este gol de penal tan importante. El tibu Martínez ahora se enoja con algún jugador de Países Bajos. Fue un partido muy caliente y termina la Argentina clasificándose a las semifinales del mundial. En la tabla, en la definición por dos penales, ahí se van uno a uno los jugadores rumbo hacia el vestuario. Gracias por ver el video.